Vamos a continuar entonces con lo que tenías que hacer el día de hoy. Como ves, me vas a presentar una secuencia numérica, una copia de secuencia, luego el relleno automático, tanto en español como en inglés, y lo que puedes hacer también es personalizar. Por ejemplo, me haces un ejemplo de seleccionar y lo que puedes hacer es seleccionar lo que has hecho de los números, la secuencia numérica y la coloreas, al igual que con el relleno de días de la semana o de meses del año. Como recordarás en el video anterior, nosotros habíamos hecho una nueva secuencia, que era comenzar con cursos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner acá japonés, y al rellenar, se deben llenar los cursos que nosotros hemos colocado. En este caso dirás, Sensei, hay cursos que tienen mayor tamaño. Para eso vamos a ir ahora a estilos, donde está el formato de la tabla. Aquí le vamos a poner, pero acá en celdas es donde vamos a trabajar en formato. Entonces, hoy voy a hacer clic y voy a darle un poco más de ancho a mi columna. Entonces, hago clic en el ancho y como ves, mi ancho de columna va cambiando. Aquí estamos. Aquí está el ancho predeterminado. Hacemos clic en ancho de columna, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, 6. A ver, pasen a ver qué es lo que sucede. Automáticamente se puso más pequeño. ¿Cuál es el formato que tiene ancho predeterminado? El formato tiene 10. Entonces, nosotros le vamos a poner 15. Hacemos clic en aceptar, y automáticamente va a crecer la columna. Entonces, aquí nos vamos a colocar aquí adelante, y vamos a decir que queremos cambiar, pero las filas. Nos vamos igual a formato, pero nos vamos a seleccionar a la primera, o también vamos a seleccionar el conjunto. Una vez ahí, nos vamos a ir a nuestro ancho de columna, y le vamos a dar 15. Ahí está. También tenemos la opción de hacerlo así. Cuando te sale, flechas a los costados, y ahí puedes movilizarte un poquito más. Como ves, todo el trabajo con las celdas es bastante fácil. Manualmente también puedes cambiar el ancho. Por ejemplo, inglés es menos, y le cambias el ancho a la columna. Vas a trabajar también, por ejemplo, con las fuentes. ¿Cómo puedo trabajar con la fuente? Selecciono, puedo seleccionar todos, todo el texto, y busco el que más me agrade. Por ejemplo, nos vamos a ir hasta, por ejemplo, este. Y acá también podemos modificar tanto el tamaño, ¿no? como también el color de la fuente. Si, por ejemplo, yo veo que el tamaño es muy grande, también tengo la opción de ir a disminuir tamaño de fuente, y lo hago tantas veces como yo lo considere necesario. Entonces, esta es la manera de cómo yo puedo trabajar tanto manualmente, como también con el formato. ¿Qué nos faltaría entonces? El formato de la tabla y el estilo de la celda. entonces vamos a seleccionar, vamos a seleccionar estos dos lados, para nosotros poder trabajar con los estilos. y vamos a ir a dar formato. Ustedes ya conocen un poquito de estos estilos. Lo selecciono, aquí dice dar formato a la tabla. Formatos condicionales, también, reglas, escalas de colores, conjunto de íconos, y aquí tenemos estilos de celda, que es con lo que vamos a trabajar nosotros. Entonces, yo puedo ponerle aquí este color, puedo ponerle este, puedo poner el neutral, y también tengo aquí los efectos de énfasis, con cada uno de los que yo desee. Aquí puedo hacer nuevo estilo de celda. ¿Qué pasaría si yo quiero juntar dos celdas en una, por ejemplo? ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo ciencia y tecnología, y lo que voy a hacer primero es irme a esta opción. Selecciono y digo, yo voy a ajustar el texto. Primero vamos a ver cómo se ajusta, y como ven, aquí me sale autoajustado. Si la columna fuera más pequeña, al igual, me voy a ajustar texto a esta. También lo puedo hacer con la otra, con su tamaño menor. Selecciono la celda y ajusto el texto. Acá también en comunicación, ajustar el texto. Pero, para comunicación me convendría más que salga completo. Para yo poder colocar información o combinar y centrar, podría poner un título aquí. Entonces, yo puedo poner aquí, por ejemplo, mis cursos. Lo selecciono, selecciono, cambio el tipo de fuente, cambio el tipo de fuente, cambio el color de fuente, un color que a mí me agrade. al igual que también puedo utilizar esta herramienta ahora, aumentar el tamaño de fuente. Una vez que está ahí, yo digo que esto no debe ir con estas líneas y automáticamente me voy a la opción de la cruz blanca, pero no hacia abajo, sino acá arriba. Y selecciono hasta dónde terminan mis cursos. Luego, le pongo combinar y centrar. ¿Qué quiere decir? Que todas se van a hacer una sola fila. y ahí está. Como ves, hemos avanzado en realizar esto. Mis cursos, salen los cursos y aquí nos sale el título. Una vez ahí, yo puedo seleccionarlo e irme a estilos. Me voy a estilos de celda y puedo decidir cuál de ellos es el que quiero utilizar. Nuevamente, te vas a estilos de celda. Si quieres el celeste, si quieres el énfasis, si quieres cálculo, si quieres normal, incorrecto, neutral, bueno. Y acá tienes las opciones de énfasis. Por ejemplo, yo me puedo colocar aquí. Date cuenta que cuando le das un formato, todo lo que has puesto anteriormente cambia. Por lo tanto, vas a poder cambiar tú los estilos. Seleccionas el primero, que va a ser el título, y le buscas acá título. luego te puedes ir a cada una de ellas, seleccionando todas, vamos a colocarlos en arte, y vamos a seleccionar de japonés hasta arte. Y acá me voy pues a los estilos y digo que todos van a tener el título 2. Así como ves, nosotros podemos ir cambiando. Igual, luego hay estilos de celda y digo mejor que sea el título 3. Y así puedo ir yo cambiando. Si no estoy de acuerdo con ninguno, igual también yo le puedo cambiar el tipo de fuente de acuerdo a mi gusto. entonces chicos no olviden colocar la información adecuada en sus trabajos guiándose un poco del texto y también lo que pueden hacer es ustedes personalizar. Ya saben de qué manera hacerlo. No es difícil, denme un ejemplo de cada una de las herramientas en su trabajo. Recuerda que puedes tú añadir la cantidad de hojas que tú creas necesaria. No solamente la puedes hacer en una sino en varias hojas. Y eso sí ha sido todo por la clase de hoy. No te olvides de guardar tu trabajo con el nombre de Trabajando en Excel apellido nombre grado cuarto y sección A o B. Nos vemos en la siguiente clase.